Música Parece palpitar ¿Qué tiene tu mirar? Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar ¿En qué ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que envuelve al corazón Y que me obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez sea mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios, tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez sea mejor Me marcho ya de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo No te amo Gracias. Gracias. Gracias.